¡Esto es muy divertido! ¡Lo haré otra vez! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Y al otro lado también! ¡Ah! ¡Qué cosa más rara! ¡Ay, qué extraño! ¡Uy! Sé perfectamente que estás ahí abajo. Puedes salir tranquilamente. Soy maya y no tienes que tener miedo de mí. Soy la lombriz, Max. ¡Ah, sí! ¡Tú eres una lombriz! ¡Yo soy la abeja maya! Dime, ¿qué clase de miel hay ahí abajo en el suelo donde cavas? ¿Miel? En la tierra no hay miel. Solo hay tierra. He salido porque quiero dar un paseo. Es que hoy hace un día maravilloso. ¡Maravilloso! Pero si hace muy malo y va a llover. Es lo que digo, un tiempo maravilloso para las lombrices. Así es la vida. Cuando a las abejas os alegráis porque brilla el sol, nosotras las lombrices nos sentimos muy mal. ¡Ah, por eso! ¿Te vas a esconder otra vez? Sí, ¿sabes, hija mía? Hablar es algo que me cansa mucho. ¿Qué dices? ¿Desde cuándo se cansa uno hablando? ¡Espera, Max! ¡Espera! ¡Vuelve a salir! ¿Sabes por qué te cansas por hablar? Porque siempre te estás moviendo dentro de la tierra. Oh, puede que sea así, pero no he podido elegir. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es que no tienes amigos? ¡No! ¿Cómo puedo creerlo? Si eres una lombriz muy simpática, a lo mejor no quieres tenerlo. Sí, sí, claro que quiero, pero no sé cómo. Este asunto es cada vez más extraño. Puede que seas muy tímido. Eso también, pero nadie me quiere. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un amigo para ti. Así que sal de ahí. ¿Cómo? Y será mejor que no pongas esa cara de tulipán encharcado. ¿No ves? ¿Dónde te metes? Ay, no sé. Creo que será mejor que lo dejemos. No te pongas tan triste solo porque no sepas volar. Hace poco he conocido un caballo y ese tampoco sabía volar. ¿Y tampoco? Pon atención, Max. Volaré lentamente delante de ti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vida tan arrastrada! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué maravilla! ¡Corre más! ¡Ya estamos llegando! ¿Qué tal? ¿Os gusta la música? ¿Por qué no cantáis alguna cosa? Si nos da permiso, cantaremos con mucho gusto. ¿Lo has oído, Max? ¿Podemos cantar con ellos? Lo que faltaba. No me libro de nada. Un corazón alegre tiene siempre una canción a punto. Aunque no suene demasiado bien, siempre alegra el espíritu. Atrévete, canta. Pero si no puedo. Cuando yo canto se caen las hojas de los árboles. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!